Hablamos ahora de otro asunto, quizás la que haya sido la noticia del mes o del año para la física y para ello tenemos con nosotros aquí a Alex Ribeiro. Alex, muy buenas noches. Bueno, la semana pasada todo el mundo podía ver por primera vez la imagen de un agujero negro, pero para aquel que todavía tenga algunas dudas, ¿qué es exactamente un agujero negro? Un agujero negro es el cadáver de una estrella mucho más masiva que el Sol que cuando termina el proceso de fusión de los elementos que tiene en su interior, colapsa sobre sí misma porque no hay nada que impida ese colapso. Entonces, en el caso de las estrellas muy grandes, nada lo impide y se convierte en un objeto con una gravedad tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de él. Eso es lo que llamamos un agujero negro de masa estelar y la noticia de la semana pasada es un agujero negro supermasivo. Tiene miles de millones de veces la masa del Sol y es muy interesante porque es la primera vez que vemos de forma directa un agujero negro. Ya no es solo teoría y solo cálculos. Vamos a intentar ver esa imagen del agujero negro que conocemos la semana pasada y en unos minutos la analizamos. Bueno, vamos a analizarla ya. Si le parece, si nos puede explicar qué es lo que vemos exactamente en nuestra imagen. Sí, desde luego. Lo que estamos viendo es la sombra del agujero negro proyectada en un disco de material que hay a su alrededor, un disco de acreción, es como lo llamamos. Y en realidad, aunque la imagen no es muy llamativa porque no es borrosa, no se ve demasiado bien, nos da mucha información porque la parte de abajo, que es más brillante que la superior, lo que le indica a los investigadores es que o bien el agujero negro o bien el disco de material o bien las dos cosas están en rotación y es algo que es muy llamativo. Claro que es verdad que para la gente que estaba esperando una imagen espectacular como lo que puede ser Interstellar, el agujero negro que sale allí, pues no es lo mismo. Pero la imagen es muy interesante porque abre muchas oportunidades para explorar y entender mejor cómo son estos objetos. ¿Por qué esta imagen es tan importante para la astronomía? Sobre todo porque es la primera vez en la que se puede contrastar lo que nos decían los modelos y los cálculos, la teoría de la relatividad de Einstein, y ver si lo que hay ahí fuera, lo que hay en el mundo real, encaja con lo que decían esos modelos. Y de hecho la relatividad de Einstein ya nos decía hace 100 años que si viésemos la imagen en este caso la sombra debería ser circular y efectivamente lo es, que es una señal más de que el trabajo de Einstein fue realmente bueno y ahora sobre todo, como digo, tenemos la oportunidad de poder comenzar a estudiar de forma directa cómo son los agujeros negros, poder entender, en el caso de los agujeros no los supermasivos, porque hay uno en el centro de todas las galaxias grandes, de la Vía Láctea, de Andrómeda, etcétera, cómo afectan a la galaxia en la que se encuentran, cómo evolucionan y cuál es su origen. ¿Por qué no se ha fotografiado primero el que está en nuestra galaxia? Esa es una buena pregunta que la verdad es que me han hecho bastantes veces. El agujero negro supermasivo que en el centro de nuestra galaxia es Sagitario A estrella, está a 26.000 años luz de la Tierra, está mucho más cerca que el que estamos viendo en la imagen porque este está a 54 millones de años luz en una galaxia llamada MESA 87 y en realidad desde la distancia a la que estamos los dos tienen aproximadamente el mismo tamaño, o sea que se podrían ver igual de bien. La diferencia es que Sagitario A estrella varía con mucha más frecuencia, tarda mucho menos tiempo en cambiar y por tanto los datos son más difíciles de procesar. La observación se hizo también en 2017 al mismo tiempo que esta, pero todavía la están procesando y esperan enseñarla próximamente. ¿Cómo se ha logrado esa imagen? ¿Qué instrumentos se han usado para sacar esa fotografía? Se ha utilizado una red de telescopios llamada el telescopio del horizonte de sucesos que está formado por varios telescopios repartidos por todo el planeta. Trabajan de forma síncrona, están conectados entre sí y lo que conseguimos con eso es que sea como un telescopio virtual, es decir, como si fuese un telescopio con el diámetro de la Tierra, realmente grande, y es lo que hace falta para poder ver un objeto así porque a pesar de que un agujero negro supermasivo, en el caso de MESA 87 de estrella, es realmente grande, tiene unos 40.000 millones de kilómetros de diámetro, es realmente pequeño en la escala cósmica, entonces hacía falta una tecnología así para poder verlo y aunque la imagen no sea demasiado nitida, pues es un gran avance en comparación a lo que teníamos antes. Una cuestión que seguro que invade a muchos de nuestros espectadores, nos comentabas antes, que se traga toda la luz, entonces ¿cómo es posible verlo? Porque lo que estamos viendo es la sombra del agujero negro proyectada en el disco de material que tiene a su alrededor, efectivamente, como bien dices, un agujero negro no deja escapar la luz más allá del horizonte de sucesos, que es la región que delimita el punto a partir del que la gravedad es tan intensa, que la luz no puede escapar, y esa región no la podemos ver porque no hay luz, pero lo que sí que podemos ver es, en este caso, como digo, lo que hay a su alrededor y la sombra que proyecta ahí, eso es lo que nos permite saber que está ahí. ¿Qué sucede al acercarse a un agujero negro? Por ejemplo, mencionabas antes la película de Interestelar, y allí veíamos como cada vez que se acercaban, pues el tiempo se ralentizaba, ¿por qué? Sí, los agujeros negros, al tener una gravedad tan grande, hay que pensar que una de las cosas que nos enseñaba Einstein con la relatividad es que el tiempo, nuestra percepción del tiempo es relativa, cuanto más nos acercamos a un agujero negro, más lento pasa el tiempo para nosotros, y eso quiere decir que si fuésemos en un viaje alrededor de un agujero negro, como veíamos en Interestelar, y volviésemos, lo que para nosotros es un año, a lo mejor en la Tierra son 50, es el efecto de la dilación temporal, y es algo que Einstein ya había predicho en la relatividad, y es uno de los casos más llamativos, o sea, hay otros, incluso más extraños, como qué sucede cuando se atraviesa un agujero negro, porque lo que dice es que, por un lado, la persona que lo atravesase debería morir, no debería poder sobrevivir al encontro de un agujero negro, pero a la vez, al mismo tiempo, debería ser capaz de atravesarlo y no pasarle absolutamente nada. Es una paradoja que se conoce como la paradoja de información de los agujeros negros, y la solución que tiene esa paradoja es que, como no podemos ver a los dos lados el agujero negro, porque la luz no puede escapar de ahí, en realidad las dos soluciones son válidas. Es uno de los muchos ejemplos que hay. ¿Cuál es la diferencia entre un agujero negro y uno de gusano? La diferencia es que un agujero negro, en principio, no está conectado con nada. Un agujero de gusano, en realidad, lo podemos imaginar como dos agujeros negros que están conectados entre sí, como si fuese un túnel en el espacio-tiempo, un túnel en el universo, y la diferencia es, por un lado, que los agujeros negros, ahora los hemos visto y sabemos que existen, que están ahí de verdad, aunque ya los sospechábamos, y los agujeros de gusano son teóricos. Lo que nos dice nuestro conocimiento de la física es que podrían existir, no hemos observado ninguno en la naturaleza, tampoco está muy claro cómo podrían generarse, porque ya falta algún tipo de materia exótica que actúe, digamos, como antigravedad, que permita que se mantengan abiertos, y son solo una solución teórica. Quizás nos encontremos en algún momento, pero a día de hoy no hay nada que haga pensar que los agujeros de gusano existen. ¿Cuál es el agujero negro más grande que conocemos? Pues el más grande, ahora mismo nosotros sabría decir, pero sí que M87 estrella es uno de los más grandes que conocemos, con 6.000 millones de veces la masa del Sol, en comparación Sagitario a Estrella, el que está en el centro de la Vía Láctea, es mucho más pequeño, tiene 4 millones de veces la masa del Sol, o sea que estamos hablando de un objeto realmente grande. ¿Se convertirá finalmente el Sol en un agujero negro? No, no, esa es una de las leyendas urbanas quizás más extendidas, el vídeo de si el Sol se convertirá en un agujero negro, no es lo suficientemente masivo, como decía al principio, las estrellas mucho más masivas que el Sol, sí que al terminar de fusionar los elementos que tienen su interior, colapsan sobre sí mismas en agujeros negros, porque no hay nada que detenga ese colapso. En estrellas un poco menos masivas, se forman neutrones, y eso detiene el colapso y tenemos una estrella de neutrones, y en las estrellas como el Sol, que son más pequeñitas, antes de llegar siquiera a los neutrones, los propios electrones actúan como freno, la presión que ejercen los electrones, actúan como freno, impiden que siga ese colapso, y lo que queda al final es una enana blanca, y eso es lo que se convertirá en el Sol. Pues Alex Ribeiro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muy buenas noches. Un placer.